bienvenidos chicos qué tal estáis espero que tengáis mucho interés en este nuevo vídeo hoy os voy a hablar sobre el sitio de trabajo a la hora de pintar vuestras figuras es muy importante ya que tenemos que cuidar nuestros preciosos ojos y nuestra espalda así que a continuación vais a ver dónde yo pinto muy buenas chicos qué tal estáis hoy os vengo a hablar del lugar de trabajo trabajar cómodo es muy importante voy a empezar a hablar de la iluminación yo trabajo con unos tubos led en el techo es una luz constante qué pasaría si trabajamos con una luz natural no sería muy bueno porque el día muchas veces ha nublado hace mucho sol no es una luz constante entonces a la hora de pintar nos va a influir ahora empezamos a hablar de los flesos qué pasaría si trabajamos con un solo fleso pues nos va a producir sombras así que es mejor trabajar con dos flesos para evitar las sombras una cosa que me preguntáis siempre en mis redes sociales es oye ángel qué bombillas usas yo uso esas bombillas de 6.500 grados kelvin es luz blanca los vatios entre 22 30 vatios ya con eso ya es suficiente otra cosa importante la mesa de trabajo yo uso una mesa alta motivo porque si usamos una mesa bajita nos vamos a encorbar mi mesa es cerca de 90 centímetros tiene que estar a la altura de la cadera otra ventaja de una mesa alta es que nos nos podemos apoyar las muñecas en el canto de la mesa así tenemos un mayor pulso y precisión de pintar si queremos poner el brazo igual es súper cómodo tener una mesa alta mesa pequeñita que nos encorvamos y nos hacemos daño una silla una silla que nos proteja la espalda que nos cubra bien tenemos que estar recto vale si estamos muchas horas pintando importante a la salud que nos cura bien la espalda ok aquí donde guardo los pinceles pues tengo este soporte podéis pillarte soporte a una taza o cualquier sitio donde tenga los pinceles seguros y protegidos ok porque al final un pincel es muy importante una alfombrilla para proteger nuestra mesa de esas picaduras o estamos montando y cortando para que no se corte la mesa podéis comprarlas en cualquier superficie de los chinos y que a cualquier cosa la paleta yo uso de la marca red grass games es muy útil yo cuando termine de trabajar pues tiene tapa entonces la tapo y los colores aguantan para el día siguiente donde guardo las pinturillas pues un paint rack a ser transparente puede ver bien los colores donde está el rojo donde está el rojo pues el rojo estará por aquí viste una vez tengamos los colores ordenados una serpillita para ir secando los pinteles mientras pintemos un soporte para pillar nuestra mini ahora de pintar y tengo la boca un poco seca necesitaremos una taza para ver o para limpiar los pintores pinceles si os gusta esta pedazo taza la podéis comprar en mi tienda online angeldes.com antes de terminar el vídeo os quiero hacer un sorteo vale aquí corruzbel envió una caja son los cagüerit para ganarla sólo tenéis que comentar en el vídeo sólo eso y bueno si os gustó el vídeo darle al like y suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego